Muy buenas a todos, soy Mark y sean bienvenidos al episodio número 5 de Super Mario Galaxy Voy a continuar por donde lo dejamos y como se ven fijan nos salió acá un cometa o algo Así que voy a investigar al tiro así de golpe Esta vez se cambió Dice, ¿Era la galaxia que fabrica los dulces? No Nos vemos Ok, a ver, quiero ver ese tema del cometa rápidamente A ver Un cometa rojo se acerca, eso quiero ver, el cometa rojo A ver Se acerca un cometa rojo Date prisa, más dinopiraña, what? Date prisa, más dinopiraña, what? What, 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 what? No comprendo, no comprendo, ¿Qué es esto? Está de nuevo el huevo Cambió la música completamente Cuatro minutos Holy shit, a ver Vamos rápidamente Por el camino Vamos, 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 vamos Convértete rápido Mis compañeros están por aquí, por deprisa Vámonos Este es modo de speedrun El tiempo avanza cuando viajamos Lol, 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 no sé qué pasa con los cometas rojos Pues no creo que sea nada bueno ¿Qué es? El otro donde estaba Ahí está el otro La música está muy tensa Ahí está el otro Rayo, me voy a pisar ese No importa, no importa Bueno, sí importa porque A ver, un momento Ahora, vámonos Está muy extraño esto Vamos a pisar esto para que nos dé una moneda Esta había que pegarle Y crecía la planta Ahí sí se tuvo el tiempo Vamos Que en dos minutos Digo, tres minutos A ver ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por acá? Si me hubiera golpeado Cuidado ¿Ya? Vamos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos nomás Lol Salieron muchos Pero vamos, vamos, vamos Que estamos contra el reloj Vamos Rápido Dame, dame todo eso Rayos Ahí Oh, no alcanzé a pillar Con el cambio de cámara Ya Llegamos acá Ya el tiempo Se detienen los videos Ya, perfecto Vamos a pegarle esto Ya, esto tiene que salir Rápido De nuevo Se repite la historia acá Uno No se molesta Vamos Perfecto Acá se va a molestar de nuevo Perfecto Nada mal Súper rápido lo hice Ya, muere y deberían darnos la estrella ya Sí, ahí está Sí, ahí está Y es de color normal Porque cuando ya los tomas Cambian de color Ay, el tiempo sigue Ya tomemos esto Para terminar esto Oh Que emocionante el nivel No sé, todo muy rápido Ya Perfecto Súper Eh, sí Quiero guardar Guardar los datos Y se han guardado Pues vámonos de acá Ya Según el mapa Ya no pasa nada más Así que vamos a ir hacia allá Al A la bóveda de De la fuente Creo que se llama Vamos Ingresamos Ingresamos Pillanos ahí La gravedad Y Que Nos toca Ya tenemos que continuar Vamos a sacar este Ahí vamos con Mario Mario Nebulosa El ataque de la Nave de Camela De Camella o Came Camela o Camella Ja, ja, ja Ah, están de nuevo Estos Ya Ah, ya Son los mismos Oh, la música Mira, ahí está Capitán Swart ¿Qué pasa? Dice Mario Mi compañero de Squadron A bordo De la flota enemiga No han vuelto Ya que Soy su jefe Iría a rescatarlo Yo mismo Pero estoy demasiado Ocupado Y asustado Ja, ja Eléctrica chica Y asustado Entonces tenemos Que salvarlos Perfecto Pégale esto Entonces tenemos Tenemos que buscarlos Voy a investigar esto Primero Ya Las pequeñitas Gracias Y ahí nos enseñan Los cuquitos Cuidado 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 Perfecto Una vida más Perfecto Uh, pensé que me iba a caer Perfecto Demelas todas Todo para mí Todo para Mario Uh, acá están los todas Atacapados Ahí está Kamek Que tira bolas de fuego Voy a aprovechar Matarlo al tiro Ah Hacerlo de Skygo Perfecto Con las bolitas De Ya No, rayos Perfecto Ya con el giro Puedo tomarlo Sale una moneda Ahí Ay, ay, ay Es con el puntero Perfecto Ah, ya Rayos Que acá ando chocando Tengo que salvar Al Pym Al Pym Al Pym de Toad Jajaja Al Spadgon Toad Y acá hay como una especie De Que me da peso Ah, espera, espera No vi Rayos Vi eso Alcancé a ver eso No puedo tomarlo Verdad No, parece que no A ver Alcancé Una vez más Viana llegó Oh Easter Egg LOL Parece que sí Pequeño Easter Egg Del Del mapa No lo sabía Yo no Vi la estrellita ahí A ver Ha salido por acá Perfecto Y ahí esto No Apa Swap No la Uy Casi me muero Tengo que salvarlos a todos Toma Toma Perfecto Y Directo Vámonos Vámonos Toma Toma Las Estrellitas Atacar Los Puso Estaca Ya Uy Explota Mario Destruye What ¿Qué pasó? ¿Otro Vos? ¿En serio? Oh What Camellia Es como Camellia Pero Más poderosa Supongo que Eso me dará Monedas Ater Meter a fuego Ya Perfecto Ya está el boss Perfecto Uno Vamos a gastar Escaña Cuidado LOL Ahora está tirando Bonas de fuego Múltiple Toma No Lo fallé Que me da Se manco soy No 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 Perfecto En la cara Vale Nos tiraron Dos camellos Tengo que eliminarlos Yo creo Cuidado 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 No Pero No puedo tomar Esa moneda Perfecto Me acuerdo Me acuerdo del tutorial Aún Momento Cuidado Acomodate Ahí estamos Perfecto El último golpe Ahí está Y Y Bota Es la super estrella Con eso Tenía el poder Perfecto Y El superado Destruimos Otro boss Otro jefe Del juego Al parecer O mini boss No sé 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 Perfecto No sé No sé No sé Ha descubierto Una nueva galaxia Y ahí sale Una estrellita azul Quiero Quiero ver Qué es eso Más enemiga a la vista También hemos detectado Una enorme oscilación De energía Qué estarán haciendo Vamos a guardar Y voy a ir a investigar La otra fuente Para ver Qué es esa estrella azul Qué significa Esa estrella azul No Va Un momento Creo que la estrella negra Esa que estaba así Como con rojo Me explica sobre Los cometas Esto Quizás signifique algo Que A ver Primero vamos a ir Ahí está Esa estrella morada No sé por qué dije negra ¿Qué pasa? Hola Oye Si quieres saber Sobre los cometas Pigaro Pregúntame a mí Eh Sí Explícamelo Ese comet Ese cometa Pigaro Siempre está causando problemas Cambiando el modo En que funciona la galaxia Los cometas rojos Limitan el tiempo Que pueden pasar Que Pueden pasar ahí Los cometas oscuros Solo te dejan Uno de energía Los cometas sombra Hacen que corras Contra una copia De ti mismo Los cometas rápido Hacen que tus enemigos Se muevan más rápido Es según el código Lo divertido Es verlo En el funcionamiento Ya entonces Vamos a pelear Contra A ver Quiero hacerlo Quiero hacerlo Antes de ir Contra Bowser A ver Los azules Que hacían los azules Era una copia De mía Ahí está Un cometas fantasma Se acerca Vamos hacia acá O sea Vamos rápido Estos son los niveles Bonos ¿Verdad? Se acercan Cometas fantasma Exacto La alerta Fantasma Reino de las abejas Esto es contra reloj ¿O no? Me salen flechas Oh, ya, ya Es una carrera Es una carrera Qué divertida Es como en el Mario ¿O no? Sí Es como el Mario Sunshine Qué raro Oh, shit A correr Uy, uy, uy LOL Ya Vamos, vamos Rápido Eso me da El Mario Fantasma Me da Un montón De 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 Llegué Perfecto Vamos A ver, vamos Ya Ahí lo tome Supongo que si llega primero el Mario Fantasma O el Mario Oscuro Eh Me la Uh, ¿está abajo? What? ¿Me la quita? ¿O quizás desaparece? LOL Qué divertido Perfecto Perfecto Si quiero guardar Estas cosas no las sabía Yo pensé que el azul Después pasaba rojo Pero No Digamos Son cometas diferentes Tengo que aprovechar El momento siempre A ver ¿Dónde llevo? Ya Vamos a jugar Una más Y vamos a dejar Este capítulo hasta acá Voy a aprovechar Venir acá Empezamos Y Nos debería tocar Pelea contra Bowser A ver Hay un cometa Cometa se acerca Ay no No quiero hacerlo Y hagámoslo rápido Son tres minutos Hay que aprovechar Mientras esté Porque quizás después Nunca más aparecen Se acerca un cometa rojo Esto es contra el reloj Ay y este mapa No Ya No importa ¿Se acerca un minuto? O eran cuatro creo Bueno quizás Quizás dependerá del nivel La música Súper Vamos Cuatro minutos Vámonos Vamos rápido Rápido Modo speedrun Activado No pero No hagas eso Tómalo Tómalo ¡Qué complicado! Ok Uy Tengo que tomar Acá las piezas Dos Tres Uy pensé que me iba a caer Por un momento Cuatro El que debe ser difícil Es el cometa Que te deja uno de vida Nomás O sea te tocas Y mueres Ese me gustaría jugar Es como el modo Imposible del Mario Toma 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 Ay se me Lo alcanzé a tomar Perfecto Vamos Vamos a caer muy Muy épica Vámonos por acá Aún me acuerdo Por donde es No no puedo tomar De ese Si Ahí lo tomé No no te vayas Mario En dos Uy Quedan tres minutos Rápido 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 Cuidado 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 Uy pensé que esas cosas Te mataban Pero no Ya Rápido 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 Ahí sacamos Todos los Toad Y llega El Capitán Toad Ya estamos Con tiempo De sobra A menos Que me muera Sería muy Muy torpe De mi parte Y ahora Esta parte Ya Tengo que ir Primero por los Del fondo Porque la esquina Aparece Adgas A ver Maldición No es tiempo Para que te desmayes Mario O que te copieces A ver Cuidado Uy No te vayas a caer Vamos Dos Cuidado Despacio Esto no es fácil No 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 Recuerda que acá Se arma Estas cosas Quedan dos minutos Tres Cuidado Despacio Cuidado Marc Te caes Y mueres Todo de nuevo Vamos Perfecto Ahí están Las cinco Perfecto Y ahí sale Lo malo Que cuando sale La estrella El tiempo No se detiene Porque Lo puedes Digamos Puedes sacarlo Y Y perder El tiempo Perfecto Bien Superado Me moré ¿Cuánto? ¿Tres minutos? Casi tres minutos Super Perfecto Saqué un montón De Estrellas Hoy Digamos Super estrellas Tomamos esto Y vamos Directo Acá En la cara De Bowser Dim estelar De Bowser El dim es de Dimensión ¿Verdad? Quizás sea Dimensión estelar Duelo En el fuerte De Bowser ¿What? ¿Un duelo? Oh Que buena ¿Ya? Oh La música Castillo de Bowser Oh Esto es Mario 64 ¿Cómo es la musiquita? Vamos Cuidado Cuidado Una vida Que me da Una vida Es por algo Oh Qué recuerdos ¿Ya? ¿What? ¿Cambio de Dimensión? ¿What? ¡Ah! Con cuidado Acá Que te puedes Caer Abajo hay un Agujero negro Perfecto Cuidado 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 A ver Salta Y acá cambia de nuevo El ángulo De camarita Que marea un poco eso Ya voy por ese Por esa vida Perfecto Cuidado con esos Que son Gigantescos Uy Casi Casi me llega Casi me golpean Uy Que está complicando Esto Uy Casi Avanzamos Oh Bouser Tan Tan pronto Oh Andá Están rompiendo El camino Vámonos Vámonos Dame esto Perfecto 6 de energía Con cuidado Con cuidado Corre 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 Rápido Vamos Llegamos ¿Qué es eso? Por fin has llegado Dice Bowser Y Mario lo mira feo Te voy a aplastar Hasta convertirte En cositos cósmicos Oh Lol ¿Dónde vamos? Lol Pelea contra Bowser Oh Esto es Muy Mario 64 Cuidado 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 Si ustedes Estas cosas Suelen por algo Ya Se quema La cola Pégale 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 Perfecto Uno Creo Si E1 Y salió la animación De que le hicimos daño Uy Cuidado Cuidado Que no te vaya a quemar Y ahí ya sabemos Cómo es la cosa Perfecto Se empieza a quemar la cola Va por el otro lado Pegamos Al otro lado Al otro lado Que empieza a girar Bien Segundo golpe Se molesta más Lol 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 Están más rápido ahora Uno Dos Tres No Cuidado Acá Ya Síguelo 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 Por donde va Por acá Le pegas ¿A dónde va? Ahí Perfecto No Otro golpe Ya yo creo que Ya eso fue lo último Lol Maldito Bowser Increíble Pero mi malvado plan Continúa progresando Mario ¿Te crees capaz De detenerme? Jua 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 Lol Y desaparece Oh La maxi estrella Estaba dentro De ese planeta Bien La música de nuevo La maxi estrella Esta es la segunda o la tercera del juego Bueno acá lo vamos a ver No es la tercera Exactamente la La tercera maxi estrella del juego que conseguimos Perfecto Cambio en color verde Y ahora Y ahora Se debería abrir una nueva zona Sí Se abrió La ¿Qué es eso? La casa de Las guillos Duelo en el fuerte de Bowser Dimensión estelar de Bowser ¿Has completado la galaxia? Nuevo record Perfecto Has descubierto una nueva galaxia Desbloqueamos uno nuevo acá en la fuente Y acá en la Ah en la cocina La que desbloqueamos Acá has recuperado otra maxi estrella Y otra bóveda del fondo se ha restaurado No obstante el planetarium sigue sin recuperarse Son funciones de nave estelar Necesitarás más energía estelar El villano que se llevó a tu ser querido Uyó lejos de aquí Hasta el centro del universo Cuando recuperemos la energía estelar El planetarium podrá volar hasta allí Entonces podrá ver a tu ser querido de nuevo ¿Quieres guardar? Lógicamente que sí Estuvo muy emocionante el capítulo de hoy gente Mario quédate mirando la cámara Bueno gente espero que les haya gustado Este videito de Super Mario Galaxy Estoy que digo Maker o Sunshine o cualquier sea Pero Galaxy Recuerda darle like Suscríbanse como partenlo con sus amigos Espero que les haya gustado este episodio emocionante Con este tema de los cometas Los cometas pígaros Que no sabía que habían tantos Yo pensé que era normal de contra el reloj Pero bueno gente Como siempre Espero que les haya gustado Recuerda darle like Suscríbanse al canal Compártanlo con sus amigos Que me harían un favor gigantesco Y nos vemos en un próximo episodio Para el canal Adiós Mario ya se quedó dormido